En el Blanco, ¿de qué hermano? ¿Bien o no? Muy bien, James, gracias a Dios. Carlos Uriel Izaza, candidato o precandidato mejor, a la alcaldía del municipio de La Celia. ¡Qué lindo! A mí me encanta La Celia, ¿sabe? Ah, qué bueno que le guste. Yo creo que La Celia es un pueblo que enamora. Todo el que llega a La Celia quiere regresar. Es un pueblo maravilloso. Es un encanto para que la gente se sienta bien cada que va a nuestro municipio. Y además, usted enamora, porque usted es un ser de bien, un ser para servir. Y no lo estoy dando cepillo. A mí la gente me dice, hombre, ese man es bacano, ese man ayuda, ese man es de una manera desinteresada y eso es bueno. James, se ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible. Me fui al exterior por problemas de la familia que pasaron hace muchos años, por cuidar de pronto, salvaguardar la vida, pero nunca me olvidé de mi pueblo. Siempre estuve muy pendiente de él, James, porque ese pueblo lo llevo en la sangre, lo llevo en mi corazón. Y se han tratado de hacer las cosas lo mejor posible pensando siempre en el futuro. Y tratando de enriquecernos cada día para hacer las cosas lo mejor posible por nuestro municipio. Enriquecerse desde el punto de vista espiritual. Espiritual, total. Espiritual y tratar de aprender cada día. Yo pienso que cada día se aprende para mejorar y queremos hacer un trabajo lo mejor posible. Caminar de la mano de Dios y de las personas que nos quieran ayudar y a seguir en este proceso de una precandidatura a la Alcaldía de La Celia. ¿Por firmas? Sí, voy por firmas, ya es un hecho. Ya empezamos a trabajar con las firmas. Gracias a Dios ha tenido una buena aceptación. Vamos caminando en ese proceso, tratando de hacer las cosas lo mejor posible, unidos, siempre pensando en lo mejor para nuestro municipio. ¿Ya se escribió en el registraduría o todavía no? Sí, ya la registraduría... ¿Cómo se llama el movimiento? Ya nos dio por amor a la Celia. Yo pienso que las cosas que se han hecho, James, es por amor a la Celia, entonces no tendríamos forma de pensar en otro eslogan diferente como el por amor a la Celia. Las cosas que se han hecho es por amor a la Celia durante un trabajo de muchísimos años, no pensando en que ahora tenemos que trabajar para lograr una alcaldía, porque las cosas que se han hecho es por el amor a nuestro municipio, porque yo sí sé la problemática y las necesidades de nuestro pueblo. Me estoy tratando de capacitar para hacer un buen papel, para no llegar de pronto con las manos vacías a una alcaldía, si las cosas se dan, la mano de Dios. Entonces, tratando cada día de llegar con los puntos bien puestos. Y una dura tarea porque John Jairo Soto lo ha hecho muy bien. La imagen de popularidad, de aceptación, la buena labor como alcalde de John Jairo le permite a los que quieran llegar, tener un punto muy alto. Yo pienso que todas las administraciones tienen su punto a favor, han hecho cosas muy buenas. Yo pienso que cada administración se va a... No, estoy hablando de John Jairo Soto. A mí no me se me salga por la... Hablando de John Jairo Soto, que es una buena administración. Ha hecho una buena administración, claro que sí. Y las cosas buenas que ha hecho hay que continuarlas. Y si en algún momento hay errores para recuperar, hay que recuperarlos y tratar de hacerlos mejor cada día. Le voy a dar un consejo al aire. Dímelo. Si se meten en lo personal con usted, hágase el loco, hágase el de los oídos sordos. Ah, no, no, ya empezaron. Yo pienso que las campañas hay que hacerlas con amor, con tranquilidad. Yo pienso que el pelear, el estar haciendo y tirando sátiras de un lado a otro no lleva a ninguna parte. Y para pelearse necesitando, si yo soy una persona demasiado conciliadora, he tratado al máximo de unirme, de tratar de que la Celia sea una sola familia. Y seguiré luchando porque yo sé que Dios me va a dar la dicha de ver algún día a mi pueblo unido y no pelear por cosas que no valen la pena. Listo. Así es. Y así de claro. En el blanco este hombre, hoy precandidato a la alcaldía del municipio de La Celia. Muchas gracias.